Muy buenos días amigos televidentes, llegamos a viernes y estamos muy contentas porque tenemos el segmento de lo más viral en las redes sociales, le enviamos saludos a nuestros seguidores de Facebook de Canal 2 que en estos momentos nos están viendo y les tenemos mucha información y los vídeos que estuvieron en tendencia en la semana. Exactamente y también queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, por supuesto a mí me pueden buscar en Instagram como arroba Amy Marvarez y hoy les traemos todos esos temas y vídeos que comentamos todos nosotros en Facebook, en Instagram, en todas las redes sociales que le están dando la vuelta al mundo. Queremos iniciar Nayiri con uno de los temas que a todos nos atrapó en estos últimos días y se trata del fallecimiento de nieve que es la primera tigresa blanca nacida aquí en Nicaragua. Es lamentable la muerte de la primera tigresa como decía blanca en Nicaragua y también Amy en Centroamérica, sabemos que el cuido de estos animalitos es como el cuido de un recién nacido, el director del zoológico junto a su esposa que son veterinarios, es increíble el amor que le tienen a estos animalitos. El calor humano que recibió nieve durante 15 días fue transmitido a través de las redes sociales y lo pudimos ver, recordemos que Nieve nació el 29 de diciembre del año pasado y pues 15 días fue la felicidad que nos duró a nosotros como nicaragüenses porque recordemos que es la primera tigre de bengala nacida en cautiverio aquí en Nicaragua y en nuestro zoológico pues nacional. Fueron pocos días que estuvo con nosotros se dice Amy que Nieve fue y nació de dos tigres que lo rescataron en un circo que recibían maltrato. Un dato que debemos destacar que Nieve heredó de su abuelo paterno el color blanco. Muy bonito, lamentablemente yo vi las imágenes y realmente era preciosa esta tigresa, las patitas rosaditas, pero de manera virtual también se conoció el fallecimiento y queremos compartirles con ustedes el vídeo del director del zoológico nacional cuando transmite pues las palabras de despidiendo a esta tigresa blanca. Lo invitamos a ver. Veamos. Amigos, amigas, con mucho dolor y tristeza quiero comunicarles que el día de hoy falleció la tigresa blanca que no había nacido el 29 de diciembre del año pasado. Ella nació un poquito enferma con un catarrito. Lo comenzamos a combatir con antibióticos. Se mejoró un poquito. pero este último día amaneció un poco más de caída y tuvimos que ponerle suero y estuvimos poniendo oxígeno y ya de madrugada pues estábamos viendo que estaban muriendo. Es un gran dolor para Marina y para mí. Nos duele muchísimo esto porque nos entregamos con mucho cariño, mucho amor. Toda la entrega se le pudo dar a ella, pero Dios se la llevó. Estamos con un gran dolor de verla que se nos ha ido, ¿verdad? Este video nos sorprendió mucho y mil las palabras conmovieron. Te comento que la madre de la tigresa blanca la rechazó y los del zoológico hicieron todo lo posible para que ella la aceptara, pero lamentablemente no se pudo. Sí, exactamente. Es muy conmovedor estas palabras y pues esperamos que se puedan reproducir nuevamente y tener el privilegio de tener una tigresa blanca dentro de nuestro país. Así es. Y cambiando totalmente de tema, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué haría si estás en un parqueo y te echan un vehículo? Pues si no me lastima, no me golpea y solo me asusta, me preguntaría cuáles son las intenciones de este conductor para hacer esto. Veamos el siguiente video y la reacción que tuvo esta mujer. ¡Gracias! Qué vengativa esta mujer realmente, Nayiri. No imaginé que iba a ser esa la reacción de ella. La verdad que para mí considero que no es lo correcto porque al final destruyó su vehículo. No vale la pena realmente. Yo me bajo del carro y le golpeo su vehículo, pero no con mi propio carro. Y entonces, ¿qué harías vos Nayiri si se roban un día? La verdad, te puedo decir que puedo salir corriendo o al final me quedo paralizada, pero la verdad no sabría. Bueno, yo ya tuve una experiencia y mi reacción fue golpear al ladrón y gracias a Dios no tenía experiencia. Él era novato en este tema, pero al siguiente video que vamos a ver realmente no le fue nada bien porque recibió una paliza, como dicen, la de su guía. Pero antes le queremos advertir que las imágenes son algo fuertes, pero veamos. No, 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 no. Muchos comentarios decían que ni así estas personas que buscan a vida fácil de andar robando reflexionan, pero los familiares actuaron con sus propias manos. Buscaron la justicia con sus propias manos y espero que no haya ninguna repercusión en contra de estos familiares porque esto sucedió Nayiri aquí en Managua. En un residencial de la capital. Y así finalizamos nuestro segmento lo más viral en las redes sociales. Recuerden que todos los viernes nosotras les estamos compartiendo los videos que están en tendencia y continuamos más con la revista.